esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal aseguran que rebeca de alba fue la tercera en discordia entre luis miguel y mariana jazbeck claudia de y casa habla sobre una de las razones por las que la relación de la fotógrafa y el cantante pudo haber llegado a su fin gracias a luis miguel la serie hemos podido revivir momentos que jamás nos imaginamos de la historia del sol sin embargo eso también ha dado pie a varias dudas sobre las relaciones situaciones familiares amistades y más del cantante una de las más polémicas su amor con la fotógrafa mariana jazbeck en uno de los capítulos más recientes pudimos entender que todo llegó a su fin por un supuesto engaño con el productor alejandro gonzález y a ritmo y a pesar de que muchos lo creyeron otros sacaron sus propias conclusiones y demás ahora claudia de y casa desmintió la situación en un programa en youtube y reveló que ninguno de los dos fueron responsables del rompimiento de la pareja sino rebeca de alba claudia reveló que eran grandes amigas pero que en algunas ocasiones las cosas entre la modelo y luis miguel pasaron a otro nivel mariana creía ser amiga de una conductora que es muy alta y es de zacatecas rebeca de alba y entonces un día se encuentran en un restaurante en acapulco mariana era pareja de mickey entonces estaban sentados los tres platicando y mariana comienza a ver actitudes raras como que comienzan a hacer gestos y dijo que está pasando tengo que averiguar por debajo de la mesa sorpresivamente mariana se dio cuenta que rebeca estaba tocando con su pie de una forma no tan común el cuerpo de su entonces novio por último agregó yo adoro a mariana jasbec es una mujer impresionante y lo va a seguir siendo y no fue infiel a luis miguel concluyó suscríbete para más vídeos a